Lo que acaba de tirar por arriba del travesaño el jugador de Arsenal, pocas veces lo he visto. Adentro del área chica tenía que empujarla, soplarla, arrimarla con la derecha, el número 11 Castro. Las terminó tirando por arriba, Diego. Sí, pero también hay dos cosas para comentar. El pase de gol de Lamberti por el error de pararse mal, de buscar mal la pelota. Terrible. Pase de gol prácticamente a rastrón para que el jugador de Arsenal le erre al arco. Dos horrores, uno por el lado de Arsenal, uno por el lado de Platense. Problemas gravísimos en defensa los dos. Esto está cero a cero de casualidad nada más. Ahí vino la bola por el medio, la tiene Albertengo, de cabeza al negro Uribarren. Ahí se patinaba Bogado, pero la recuperó. Bogado por adentro, la toca a Tiago Palacios. La juega por afuera para Herzl. Va Herzl, otra vez para Tiago. Otra vez para Herzl. La terminó perdiendo, Tiago. Ahí la recuperó Bogado. Lo habilitó a Tiago Palacios por izquierda. A ver si le saca un buen centro. Lo tiene cerca a Herzl. Herzl que va, se mete en el área. Centro con zurda, arriba de cabeza. De cabeza la sacaba Carabajal. La pelota que cayó en el medio ahora. La quiere mantener, la quiere recuperar Arsenal. La aguantó bien, pero con mano. Con mano de Alan Ruiz. Dice Diego Aval. Tiro libre para Platense. Y no la quiso tirar al área. No la quiso tirar al área Bogado. La jugó por abajo para Infante. Infante la metió por el medio. Quería maniobrar Ticera. Ticera que ha tocado poco la pelota por ahora. Pero esos que la tocan poco después la terminan metiendo. Ojalá sea así. Lo noto medio perdido de Lamberti en el partido. Lejos de la jugada a veces. No le pasa el juego por ahí. La habilitaba bien Alan Ruiz. Zoraire. Emiliano Papa. Bottinelli. Carabajal. Navas. Y Sol Arsenal. Por derecha ahora. Vaciaron la pelota por el medio para Zoraire. Zoraire que la metió arriba. Y de cabeza devolvía. Muy pero muy bien Lluy. Y se arma la contra para el calamar. Ahí la tiene Tiago. Tiene que abrirse bien. Curucheta a la derecha. Porque si no, no tiene pase. Va Tiago por adentro. Tocó para Ticera. La armó para él. Va Ticera. 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 Antes. Antes que se cayera Ticera. Había una falta. Sobre el delantero del Marrón. Tiro libre para Platense. Casi, casi. De frente al arco. Platense tiene una oportunidad inmejorable. Frente al arco de Arsenal. Platense tiene una oportunidad de nivelar en este partido. Es un ida y vuelta. Lo importante es que no pierda el hilo del partido. El hilo de la presión. Y el hilo, como decíamos al principio del partido, Rodo. De no perder el manejo del juego. No perder el hilo. Qué importante esa, eh. Porque esto es lo que vinimos a buscar a Sarandí. Tratar de mantener ese hilo en primera división. Y ese hilo es largo. Y tiene que ser bien largo. El ovillo de este Platense. Ahí va. Frente a la pelota está Mauro Bogado. También está Palacio. Pero, ¿quién será el que le dé? ¿Es la zurda o es la derecha? Aval, que va a dar la orden. La barrera bien armada. Va Bogado. Arriba. Arriba del travesaño. Apenas arriba del ángulo izquierdo del arquero. Medina. Se acaba de perder Platense la apertura. Apostamos a la pegada de Mauro Bogado, por supuesto. Y la verdad que está pasando cerca la pelota. Está fastidioso Bogado porque no puede convertir porque siempre le falta un poquito. Platense tiene que mantener el hilo de esos primeros minutos en el que era dominador del encuentro, Rodo. Trata de salir por abajo Arsenal. Qué bien que la recuperó Platense. Curuchet que lo quería desbordar. Al que se jugó la piel. Se jugó la vida, ¿eh? Se jugó todo y quedó en el piso ahora tendido. El jugador de Arsenal porque la había perdido en salida. Porque caprichosamente quiso salir Arsenal por la derecha. Después de que el arquero Medina se la entregara a Navas. Primero a Carabajal. Y ha quedado en el piso. Veremos si los auxiliares se arriman para ver qué tiene el jugador de Arsenal. Varios jugadores de Platense están pidiendo un poquito de agua. ¿Qué te parece si repasamos las formaciones de los dos equipos? Cómo está presentado el calamar. Te voy a decir yo. Y cómo está presentado Arsenal. Me vas a decir vos. Platense con De Oliveira, Lluy Iribar, Recalde e Infante. Que volvió, por supuesto, al igual que Recalde. Lamberti Bogado por un costado. Palazzo por el otro. Gersel. Y adelante Curuchet. Y Sinisterra los 11 de Chocho León. Arsenal. El equipo del huevo de rondina va con Medina, Navas, Carabajal, Bottinelli, Papa, Farioli, Castro, Ortiz y Zoraire. Y arriba Albertengo y Alan Ruiz los 11 del huevo de rondina. Con un Diego Abad que por ahora no está haciendo un trabajo desprolijo. Lo está llevando bien el partido. Alguna piernita fuerte. Me parece que es más que nunca se nota un duelo de necesitados. Nadie quiere delegar nada. Nadie quiere ceder un punto siquiera. Se hace un poquito rapado el partido, Rodolfo. Ahí está. Se retira por ahora el lateral Caicio Platense. La pelota vino para Mauro Bogado. Quiere sacar el centro. Tocó por abajo para Curuchet que no entendió. La bola que le quedó ahora al jugador Recalde. La tocó por abajo para el negro Iribar. Lo tiene abierto a Liui. Vuelve a la cancha. El número 22 Ortiz. Ahí la pelota la tiene Liui. La abre por afuera. La tiene Palacios. Palacios que la perdió. Y ahora se arma Arsenal. Va saliendo rápido a la contra. La tiró Castro. Tiene que anticipar. Juancito Infante no pudo. Gersel tampoco. Lamberti tampoco. La pelota la sigue teniendo Arsenal. La abrieron a la derecha para Navas. Viene Navas. Se la dejó a domicilio a Carabajal. Que mete el cambio de lado. Un buen cambio de lado de Ortiz. A la cabeza de Castro. Pero primero la tiró a Liui por un costado. Lateral que va a ser Emiliano Papa en tres cuartos de campo. La sacó muy rápido para Zoraire. Otra vez para Papa. Otra vez para Zoraire. ¿Qué le cobró? Me parece que le cobró mal sacado a Emiliano Papa. En línea. Tan mal lo habrá visto para que... Eso en el fútbol es raro en primera. Casi ni se cobra ya. Casi ni se cobra ya. Mientras algunos allegados de Arsenal se enojan con el árbitro. Que cobra estas cosas. Pero bueno. Algunos sabrosos lo ven. Un saludo para toda la gente que nos está siguiendo. Por supuesto. Que nos sigue permanentemente a través de todos los canales. De todas las redes. Por las cuales Platense de primera se mueve. Va saliendo por intermedio a Albertengo. Ah. Si no lo bajaba se venía. Lo bajó. Y es la primera amarilla de la tarde noche. Primero amonestado en Platense el negro Inibar. ¿No, Diego? Sí. Por supuesto. Amarilla para el negro Inibar. En que levantó la piernita un poquito. Se le iba. El jugador de Arsenal. Jugaron de primera muy rápido. Y un poco miró con una carita a los que tienen que cortar el juego antes. Hablamos de presión. Presionemos. Condicionado ya el primer central de Platense. Para lo que resta del partido. Centro que va a venir al área. Y esto sí que es peligroso para el arco de Jorge. Se perfila para darle quién en Arsenal. Vivo acomodado. En el área muchos. Alan Ruiz. Navas. Se camisetean, eh. Botinelli por atrás de todo. Albertengo. Castro. Carabajal también. El centro al área. Carabajal al lado. Al lado del palo izquierdo de Jorge. Que solo cabeció Carabajal. Ni saltó. Acomodó la cabeza para cambiarle la dirección a la pelota. Se colaba. Se colaba abajo del palo izquierdo de Jorge. Por centímetros. Por milímetros. No fue el primero Arsenal. Está el partido equilibrado. Pero Arsenal cuando llega, llega parece de manera más profunda. Parece que llega con otra puntualidad al arco calamar. Igual le erran al arco. Esa es la falencia. Pero muy bien el cabezazo. Platense a estar atento. Caraba bien Kuru. Después perdía la pelota ticera. Se fue por un costado. El arranque de Platense fue mejor de lo que está pasando ahora. Sí, por supuesto. Porque aparte de Tiago Palacios, que era clave en el armado, desapareció en estos minutos. Y no tiene un conductor, un tipo creativo que genere cambio de frente, que genere juego colectivo. Platense tiene varios corredores, pero sin alguien que le diga, muchachos, vamos por acá, uniendo, uniendo fútbol. Ha tenido situaciones claras Platense para convertir, pero más claras aún las ha tenido Arsenal. Ahí se viene por la derecha ahora. Soltaron, vaciaron la pelota por adentro. Castro, qué buena pared que hizo Zoraire. Se mandó por adentro y la abrió. Mirá vos, qué casualidad. Con mucha fortuna le pegó la pelota a Castro. Y también le llegó a la posición de Papa. Zoraire que juega atrás. La tiene Bottinelli. Por adentro descarga la pelota para Ortiz. Ortiz que la jugó de primera para Alan Ruiz. Se acomoda para darle. Qué bien la vació. Viene por afuera. Nunca va a llegar a esa pelota. Pero nunca, porque se va por el fondo. Saque de arco para el marrón. Cero y cero con Arsenal. Cero y cero. Estamos en un empate. La verdad que por ahora es justo. Le mandamos un gran abrazo a toda la gente de Calamares del Interior que sigue en esta transmisión. Ale Rodríguez que está también haciendo ahí los deberes desde afuera. Con la conexión de Platense de primera. Por supuesto todo de la mano de Pablito. Tuvimos algunos problemitas de enlace en los primeros minutos porque acá hay menos señal que en Arabia Saudita, Rodríguez. Arriba y de cabeza. Qué buena esa. Arriba y de cabeza quería ganar el jugador de Arsenal. Se mete en el área la bola. Y así se mete en el área. Diez de Jorge. Casi treinta. Casi treinta de esta primera parte. Cero y cero. El marrón. Y Arsenal. La tira al piso Jorge para darle con derecha. El estilo. La clásica. La acomoda. La envuelve en el empeina del pie derecho. Arriba y de cabeza. Perdía la pelota Tiago. El Neri Iribarren que la deja salir. No había falta sobre Alan Ruiz. Dice Diego Aval. El lateral que se hizo para Lamberti. La sacaron por el medio. Tiago la tiró por arriba. Bacanta imprecisión de Tiago. Mucha imprecisión de Tiago. Y el resto de los jugadores que no están logrando tener función en equipo. Me parece que tienen que volcarse un poquito más a la izquierda. Aunque la orden se ve que está jugando por aquel lado. Tiago volcado a la derecha. Me parece que pide un poquito más de pelota a Herzl. Lateral para Arsenal. Lo hizo Emiliano Papa. Atrás para Bottinelli. Atrás para el arquero Medina. Lo va a apurar Ticera. Medina que le pegó. La bola vino para la cabeza de Herzl. Que la deja picar y se va. No, no se va nada. La agarró por afuera. Farioli. Va Farioli. La tiró al medio. Se acomodó. Nada. Va bien por Lamberti. Y ahora la va a devolver Platense. A ver cómo va. La tiraron en cortita para Abogado. Pero tampoco se muestra nadie. Levantó la cabeza dos veces Lamberti. Nadie se mostró. Se la tuvo que tirar Abogado. No pasó nada, dice Abal. Ahí la tiene Lamberti. Mirá la buena diagonal que había metido por el medio Tiago. Después Lamberti elige el otro lado. Esto es el ritmo que no tiene Platense de primero. Claro, claro. Exactamente. Era un cambio de lados. Iba solo Curuchet. Le mostró muy bien el cambio de frente. Y Lamberti prefirió aguantar. Hacer una pausa más. Y perdió la pelota. Otra vez la tiene Arsenal, Rodó. Ahí está. Quedará para el análisis del partido después. Pero más o menos es el semblante que te va tirando Platense de primera. De lo que va pasando en el viaducto. Viene saliendo Bottinelli. Levanta el brazo Castro. Lindo cambio de lado. A ver si llega. Así llegó. La pelota le vino a Farioli. De interesantes movimientos el 19. Es el primero de Arsenal. Va Albertengo. Oh, de Oliveira. Hicieron todo lo posible entre Recalde y Gribarren para que Albertengo la meta. Pero Albertengo la punteó y no la metió. Y ahora va Platense. Pero ¿qué pasó? ¿Con qué poca convicción? No puso el cuerpo para llevársela. Desinteligencias en Platense en el fondo. Lo dejan frente a de Oliveira que tapó un mano a mano más que un penal, Rodó. Esto muestra por qué estos dos equipos están donde están, ¿no? La viene sacando Gribarren por un costado. Lateral para Arsenal. Muchos errores de ambos equipos. Muchos errores en defensa. Platense ahora está un poco más nervioso. Está un poco más ido del partido que al principio, Rodó. La recuperaba quien? Curuchet. Después la perdía Curuchet. Casi que la tenía en el botín. Para avanzar solo y meterse en el arco de Arsenal. Después la perdió. No sé cómo la perdió. Acá una pelota cruzada para Castro que estaba en posición adelantada. Bien por Brian Lui. Que se metió en campo rival porque no había nadie. Cosa que hacen pocos. Viene Tiago Palacios que se la da a los rivales. Ay, qué partido tiene Tiago. Va recuperando la pelota Arsenal. A la marca venía Lamberti. Va por el medio. Toco para Albertengo. Lo habilitó solito Alan Ruiz. Va Alan Ruiz. Linda bola por la izquierda. A ver si llega va Tiago Palacios. La tiene que tirar, sacar por un costado. Por un costado. Recién llega Brian Lui de la corrida que se pegó recién. Pero si Palacios la pierde al no tener nadie en la espalda. Y bueno, está a cuatro kilómetros el jugador Calamá. El relevo lo hizo Tiago. Sí. En eso bien. En perderla mal. Lateral para Arsenal. A la altura del área grande del Calamar. Lateral que va a ser Emiliano Papa. Lo hizo. Otra vez mal para mí. Saca mal los laterales, Papa. La empuja la pelota. A ver si viene el centro. Esta es peligrosa para Platense. Se viene abriendo. Albertengo quiere girar. No pudo. Después la revolea. La saca del área. Juancito Infante. De cabeza. Otra vez tiene que completar. Otra vez con la zurda. Juan muy metido atrás. Platense ahora. Como ni tiempo para meter la contra tiene. Lo fue arrinconando Arsenal. Por afuera está Farioli. Va. El 19. Tocó la pelota por adentro. A domicilio para Ortiz. Más atrás para Carabajal. Un poco más atrás para Bottinelli. ¿Se la va a dar al arquero? No. Bottinelli la tiró adelante. Para el pecho de Ortiz. Ortiz atrás para Farioli. Farioli para Ortiz. La tiraron en larga. A ver si Infante la va a cubrir. La cubre para él. Para sacarla. Va. La acomoda. Pega la pelota. En el jugador. Navas. De gran partido. Y el lateral será para Platense. Que no puede salir de estos apremios en los que lo puso Arsenal en la última parte de este primer tiempo. Casi 35. Arriba y de cabeza devolvía. Navas. Lateral otra vez para el marrón. Se le alcanzan los suplentes de Arsenal a Juan Infante para que saque. Para que la meta. Recuperado. Lo vemos a Juan. Ese desgarro que tuvo frente a River. El lateral que se la tiraron a Herzl. La Herzl lo empujaban. Claramente. Diego Abel dijo que fue falta. Protestaba algo Rondina. Como diciendo que no le habían cometido falta al jugador de Platense desde atrás. Desde acá se vio una clara falta. La cómoda Recalde. A ver si la tira allá. Allá donde está Ticera. Allá donde está tirado Palacios. No la tiró. La jugó atrás para Jorge. Ahora sí. Y ahora me parece que sí. La tiró ahí. Donde la iba a tener que haber tirado antes. La pelota vino para Kuru. La quiso aguantar Kuru y no pudo. La saca por un costado. Farioli. Lateral para el marrón. Separa Infante al lado del Chocho para meter el lateral. Ahí vino la pelota para Kuru. La quiere aguantar. Va bien Kuru. Lo agarraba desde atrás. Levantate, le dijo Aval. Ahí va cubriendo el Neri Ibarren. La hace correr Liui. La acomoda bien Liui. Va hacia adelante. Y si la pierde. Mamá, eh. Ahí va. La perdió nomás. Se arma Arsenal de vuelta. Todas las pelotas de contra las tiene Arsenal. Bien por Juan. Bien por Bogado. Que lo nombré poco, Bogado, eh. Sí, de poca participación. Ahí va. Se viene metiendo Herzl. Esta me gusta, eh. Va Herzl. La toco para Kuru Chet. Está por izquierda. A Kuru. Ah, Kuru. Kuru no lo pudo pasar al defensor, pero la recuperó. Kuru que la viene aguantando. La tiene Kuru Chet. Otra vez lo va a encarar. Va por la segunda. Kuru Chet que encaró. Se la soltó a Infante. La va a perder, la va a dejar salir. Saque de arco para Arsenal. Bien. Mucho físico, poco fútbol. Mucho choque. Poca jugada. No hay mucha asociación en Platense. Está partido como en dos el equipo. Pero no de la mitad de la cancha hacia adelante o hacia atrás. En la mitad, en el medio. Una parte derecha y una parte izquierda. Se juega mal por la derecha y se juega poco por la izquierda. Platense tiene que volver a pensar el partido porque lo está haciendo agrandar Arsenal y juega de local. Y tiene tal vez más necesidad que nosotros. Casi 37. Casi 37 marca el reloj. Pelotazo largo de Medina. A campo del marrón. Albertengo que la aguantó Bárbara. Se la dejó Alan Ruiz. Arriba. Al lado del palo derecho. Un poquito arriba. Pero controlaba con la mirada Jorge. Parecía más peligrosa de lo que terminó siendo. Saque de arco para el marrón. Desde la cabina de Platense de primera. Pareció que rozó el ángulo. Pero obviamente Jorge de Oliveira sabía que se alejó por uno o dos metros. Estamos cero a cero. No sabemos a la mala suerte. Platense tiene que adelantarse unos metritos. Cero a cero decía Diego. Y de casualidad. Porque los dos han tenido situaciones. Porque errores se han cometido un montón en las defensas. Vienen saliendo por la posición de Alan Ruiz. Qué bien que le ganó Alan Ruiz al negro Iribarren. Y ahora qué lío. Se le armó. Ah, 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 ah. Le terminó cobrando una falta a Alan Ruiz sobre el negro Iribarren. Que le juro nunca vi. Pero por suerte para el marrón. Termina saliendo desde el fondo. Movieron rápido la pelota. Ahora el que se encargó de perderla es Lamberti. Pero la recupera muy bien Mauro. Va Bogado por afuera. Lo tenía solo Curuchet. Mirá lo que hizo Bogado. Hoy desconectado del partido. Y de Lamberti. Es el socio de él. Y son los dos que tienen que generar juego ahí. Para que Platense pueda llegar de forma ofensiva hacia el arco rival. No tenía cerquita para habilitarlo ahí en la derecha. Que se iba de cara al área. Prefirió cambiar de lado. Complicar la cosa. Había arrancado bien Platense. Después se fue complicando el partido solo. Como pasa muchas veces. Ah, y está jugando la pelota a Lui. Bien para Lamberti. Bien para Bogado. Bien por el medio. Va saliendo la pelota. Va a ticera. Se quiere meter en el área. La pelota para Bogado. Bogado la metió. Ticera la peinó. Venía por atrás Herzl. Pero llegaba primero para cerrar Navas. Ahí la pelota la viene recuperando bien Juan. Va Infante. Poco cortita para Herzl. No tocaban esta vez a Herzl. Dice que no va al árbitro. No le ha cobrado una sola vez a Herzl. Desde las veces que lo tocaron desde atrás. Algunas no fueron. Pero esta me parece que sí. Otra vez chocaba a Herzl. Lamberti que tapaba. Lamberti que tapa bien. Lo van a apurar al jugador de Arsenal. La tocaron atrás para el arquero. A ver qué pasa. El arquero la revolió. La tiró a Campo del Marrón. Arriba y de cabeza. Ganaba Recalde. La tiraba de primer a Bogado. Bogado que la para con el pecho. Bogado que la tiene. Bogado que la va a jugar atrás. A Bogado le cometieron fall. Lo camisetearon. Y me parece que lo ayudó un poco el árbitro. Bogado que la tira en movimiento. Dale Mauro. Dale Mauro. En movimiento. Saco Bogado. El tiro libre. De nuevo dice Aval. La va a acomodar ahí en la mitad de la cancha. Está un poco fastidioso Mauro. No sé si no está bien físicamente. O está fastidioso porque las cosas no le están saliendo demasiado bien. O ambas. O ambas. Y de Barren. El negro para meterla arriba. Nunca. Pero nunca iba a llegar Ticera esa pelota. Ahora sale por el medio Arsenal. Prolijito Arsenal. Se fue acomodando bien en el partido. Pero el pelotón se lo tiene a tiro. Siempre lo tiene a tiro. Lo que pasa es que hay que acertar. El tiro hay que acertarlo. Por el medio. Va saliendo el Marciano Ortiz. Juega la pelota por el medio para Farioli. Otra vez atrás. Ahí la tiene Farioli. Algunos jugadores parece no estar en el partido. Algunos jugadores acusan ya quedarse sin piernas. Para ir a apretar tan alto. Sí. Bueno, la presión es eso. Come piernas. Pero hay que estar no solo concentrado. Sino muy bien físicamente. Hacia atrás para Zoraire. Otra vez la pelota para Emiliano. Papa. Zoraire. Mirá que solo está acá abajo Castro. Mirá si le mete el cambio de lado. Y se lo metió nada más. Pero si pica se va, me parece. Pica y se va. Pica y se fue. Saque de arco para Platense. Ciro y Ciro en el viaducto. Ahora sí el partido es absolutamente equilibrado. Ahora sí el partido es parejo. Dejó de haber llegado puntual. Se juega mucho en el medio. Se rosquea, como se dice en la tribuna. Arsenal y Platense no se sacan 20. Agregó también que ha dejado de entusiasmar el partido. Lo que había empezado siendo un partido con muchas llegadas para los dos lados. Se fue llenando de imprecisiones. Para completar esto, lo que estamos llevando ahora. Recalde que toca atrás. Jorge que la acomoda. Con mucha tranquilidad para tirarla arriba. El rebote le cae a Lamberti. Lamberti abajo. Recalde que la regala al medio. Y ahora sí lo tiene Arsenal. Va, le dio al arco. Uy, qué feo. Le pegó Castro. Ni a la pared que dice Arsenal Fútbol Club. Le dio atrás del arco. Pasó por arriba. Fue al barrio. Ahí la señora la está devolviendo. La veo de acá. Saque de arco para el marrón. Si bien la tribuna no es muy alta. Hay que errarle al estadio directamente. Porque tenía la plata Arrastrón dominada. Hay muy mala, no poca, mala conexión. Peor que en la cabina de Platense de Primera. Hay mala conexión entre Lamberti y Recalde. Entre la defensa y el doble 5. Ahí está la clave, me parece. Porque es la plata vuelve tan rápido, Rodolfo. Y a veces malas decisiones, ¿no? Esperemos que esta sea una buena para Platense. Otra mala. Otra mala. Y van muchísimas. Pelea por la pelota Recalde. Le cometen falta. Lo agarran de todos lados. Al jugador de Arsenal. Entre Recalde y Bogado. Tiro libre en la mitad de la cancha para Arsenal. Casi 43. Pasa desapercibida esa triangulación. Recién con Diego Palacios, Curuchet y Tisera. Ahí en el borde del área. Por dar un pase corto. Se genera un contraataque tremendo. Hay que dar el pase preciso. Lo que decimos siempre. La adaptación a la Primera División. No es poca cosa ahí donde te das cuenta de que al equipo le falta una vueltita de tuerca. Peligrosa esta para el Marrón. Porque pelota que va a caer en el área siempre es difícil para Platense. Levanta un brazo el izquierdo. Creo que es Carabajal. A ver. No. Movió la pelota Navas entonces. La jugó por abajo para Botiner y Zoraire. A ver qué prepara Arsenal. Le volvió a caer a Navas. Navas con el centro arriba. Jorge que no sale. La pelota que sobra por afuera. El Vertengo tiene el primero. ¿Qué pasó? La tiró afuera. Le pegó muy mal. Casi adentro del área chica. De costado a la derecha de Jorge Oliveira. La pelota se le pica. Pega en el ángulo del lado de afuera. Y se va afuera. Terrible lo que acaba de perder el Vertengo adentro del área chica. Pero no digo adentro del área chica. Digo al lado del palo del arquero. Le pegó. Le erró al arco. Una cosa insólita. Realmente los goles que han perdido en esta primera parte era para que termine un 3 a 3. Un 2 a 2. Un 4 a 4. Pero han perdido situaciones muy claras de gol en esta noche en el viaducto. Mirá vos. Hasta Jorge saca mal hoy. Ahí va Platense. Mirá vos. Se olvidaron la pelota. Es de loco, ¿eh? No, le cobraron la falta igual que a Curu. Abogado, perdón. Lo tienen de la camiseta retenido. Lo salvaron. Porque se iban los dos. No, vos. No, señor. No, usted, señor. No, usted. Este cuando pide la cuenta y nadie tiene guita. No, está bien. No, está bien. Pago yo, no pago yo. Nadie paga. Nadie paga. Tiro libre para Platense. Y veremos si en esta, en esta pelota parada se ilumina el marrón. Viene media torcida a la noche. Pero, ¿quién te dice por ahí? De un testazo, de un cabezazo, de una pelotita en el área viene el primero. Va Abogado. Arriba y de cabeza. Ganaba Recalde. Pero, pero. Salió el arquero. Llovidita. Mansita a las manos del arquero Medina para que meta la contra. El pelotazo largo se va a ir afuera, me parece. Lateral para Platense. No fue buena la contra. No fue bueno el centro de Abogado para que conecte. Va Abogado. La abre muy bien para Lluy. Lo tiene por el medio a Lamberti. Mirá a Lluy la que perdió. Después lo terminó volteando al jugador de Arsenal. Se va a comer la amarilla a Lluy. Va por el medio. Lo dejó tirado en el piso. Lamberti. Ahí va el rebote. La pelota la tiene Abogado. La tocó para Herzl. A ver qué arma, muchachos. Herzl que va. La va a perder. Buena de Herzl. Buena de Herzl. Y se mete en el área. Va Coruchet. Va Coruchet. Curu, 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 curu. Al arco. Al arco es una forma de decir. Porque una vez más le pegaron a un jugador de Arsenal que tenían adelante. Otra vez va. La segunda oportunidad. Centro al área. Por afuera. Venía entrando. Por atrás de todos. ¿Quién? Herzl. Herzl es el que cerró con zurda. Sí, sí. Le cerró al arco también. Más o menos como Albert Tengua dentro del área chica. Se acaba de perder lo mismo el jugador de Platense. Esta fue, creo que de todas, las más claras. Pero una más, eh. Una más ha perdido el marrón. La más clara para el calamar. Porque Coruchet primero se equivoca. Tira contra el cuerpo de Arsenal. A la izquierda del arquero. Luego tira un centrito medio llovido. Le sobra toda la línea de defensa de Arsenal. Y Herzl agarra en el aire. Como para ir contra pierna del arquero. Se fue apenas arriba del travesaño Rodo. Hubiera sido para cerrar esta primera etapa. E irse ganando Platense en el cierre de la primera. Pero no fue así. Hasta me queda la duda si no era para meter la cabecita de Herzl ahí abajo. No estuvo mal lo que hizo. Porque me parece que lo que buscó Herzl fue directamente cambiar el repalo. Y que entre la pelota en el otro costado del arco Rodo. Vimos que se va el número 22. Creo que es Ortiz. No sé si va algo sentido. Hablando con algunos auxiliares de Arsenal. Ha terminado la primera parte. Se ha cerrado este primer capítulo en Sarandí. Y Platense y Arsenal empatan 0 a 0. Ahora nos vamos a ir al primer corte. Al corte en Platense de primera. Estamos desde Sarandí en vivo. Están empatando el Arce y el Calamar. Nos vamos a un corte. Y esto es Platense de primera. Gracias. Gracias. Comunicate a platense de primera arroba hotmail.com y déjanos tus mensajes. Platense de primera arroba hotmail.com El verdadero sentimiento calamar. La inmobiliaria líder en alquileres de Zona Norte. Marcelo Hernández Propiedades. Una firma con nombre y apellido. Marcelo Hernández Propiedades. Taza, Vende, Alquila. Avenida San Martín, 2654, Florida. Consultas al 4718-3633. Taller Correa, Mecánica Integral del Automotor. Nacionales e Importados. Diagnóstico computarizado. Inyección, airbag y ABS. Aire acondicionado. Taller Correa siempre junto a Platense. Te esperamos en Correa 3085, Capital. Teléfono 4541-8890 y 156-392-7803. Óptica para Bano. Audífonos, prótesis oculares. En Munro, Rivadavia 2506. 4756-4756-7894. Óptica para Bano. Bar Café La Escuela. Desayunos, almuerzos, picadas, meriendas. Bar Café La Escuela. El último gran bastión calamar. Manuela Pedraza, 2803, esquina Vidal. Seguinos en Facebook como Bar La Escuela Café. Frente al viejo estadio calamar. Bar Café La Escuela. Armá a tu gusto la camiseta de tu equipo. Offside, indumentaria deportiva. Estampados, logos para empresas. Camisetas europeas y nacionales. Offside, indumentaria deportiva. 153820-0552. Buscanos en Facebook. Consultas offside10 arroba hotmail punto com. Electricidad Ramallo. Materiales eléctricos. Ramallo 2339 Saavedra. 4701-7023. Electricidad Ramallo. La tranquilidad de confiar. Diego Barbieri Seguros. Hogar, automotor, comercio. ART, Diego Barbieri Seguros. 155613-6602. Consultas. Seguros arroba vgpropiedades punto com punto ar. R3, servicio técnico. Arreglos de celular, estables, notebooks. Desbloqueos y liberaciones. Ventas de accesorios de celulares. Controles rebotos en general. Reparación de telefonía del hogar. Seguimos en Instagram y en Facebook. Arroba R3 guión bajo servicio técnico. Whatsapp al 116-525-0435. Diez años de experiencia nos avalan. Funeraria Sapienza. Atención las 24 horas. Funeraria Sapienza. Holmberg 3917 a metros de Balvin. Experiencia en el mercado. Funeraria Sapienza. 4542-0429. Platense de Primera. El verdadero sentimiento calamar. Blues del banquero. Sé que en esta vida te volveré a encontrar. Muy bien. Seguimos en el estadio del Arce, el estadio de Arsenal. Aquí estamos siendo las 8 menos 10. Ya en minutos vamos a estar haciendo el enlace en vivo con FM Signos. Por supuesto en el horario habitual de Platense de Primera. Para salir con el enlace en simultáneo. Tanto por nuestro canal exclusivo YouTube, Platense de Primera TV. Como también por FM Signos 92.5. Un 0 a 0 en el cual vamos a estar analizando en algunos minutos con Rodos Fernández. Y poniendo ya y presentando ya el segundo tiempo. Claramente Platense tuvo los primeros minutos. Y el Arce fue equilibrando de a poco el partido. Fue generando situaciones. Y fue generando un ida y vuelta en el cual el resultado es lo más justo para este desafío. En Sion, un Platense que, como decíamos, arrancó presionando en todas las líneas. Quietando la pelota, generando algunas llegadas al arco de Arsenal. Y un Arce que fue equilibrando muy de a poquito. A través de ambas puntas. A través de algunos errores también de Platense. Con llegadas más puntuales, más punzantes, más profundas. Platense y Arsenal están 0 a 0. En minutos ya salimos con la conexión duplex en FM Signos y Platense de Primera YouTube. Nos vamos al segundo corte. Y ahora seguimos con el análisis de Rodos Fernández. Platense de Primera arroba hotmail.com El verdadero sentimiento calamar. ¿Por qué pagar de más por la misma calidad? Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. No te quedes con lo conocido. Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. Buscanos y empezá a ahorrar. Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. Bar Café La Escuela. Desayunos, almuerzos, picadas, meriendas. Bar Café La Escuela. El último gran bastión calamar. Manuela Pedraza, 2803 esquina Vidal. Seguinos en Facebook como Bar La Escuela Café. Frente al viejo estadio calamar. Bar Café La Escuela. Offside, indumentaria deportiva. Estampados, logos para empresas, camisetas europeas y nacionales. Offside, indumentaria deportiva. Leportal, aberturas de alta prestación. Vanguard en diseños. Vamos a todo el país. Leportal Aberturas. Encuéntrenos en Avenida Mitter 3094, Munro. www.leportalaberturas.com.ar Un calamar auténtico en su Friategui 2021. De Roberto López y Alfredo Martínez. La hípica. Apostá a ganador. La hípica. Su Friategui 2021. Un clásico en Vicente López. Taller Correa. Mecánica integral del automotor. Nacionales e importados. Taller Correa. Siempre junto a Platense. Ahora también aire acondicionado. El mejor servicio. Te esperamos en Correa 3085, Capital. Teléfonos 4541-8890 y 156-392-7803. Vos podés ser nuestra mejor incorporación. Vení, hacete socio. El club atlético platense te está esperando. Sumate a los más de 4.500 nuevos socios. Llegó la renovación calamar. Y vos tenés que ser parte de ella. Dale, vení. Hacete socio. El club atlético platense te está esperando. Platense de primera. El verdadero sentimiento calamar. Tiene vocación para la acción. Y ni un sentimiento de compasión. Este chico no quiere más. Muy bien. Seguimos en esta continuidad de Platense de primera. Y si hay que hacer un análisis de esto que fue, de estos primeros 45 minutos, los que Platense tuvo que enfrentar a Arsenal acá en el viaducto, tenemos que desglosarlo de alguna manera en las situaciones de gol que tuvieron unos y otros. Pero realmente Platense había arrancado de una manera como para ilusionarse que si ajustaba algunas cositas, si en alguna contra Platense en dos o tres toques ponía de cara al gol a algún delantero, a algún volante que llegaba, se podría haber abierto el marcador tempranamente. Pero no fue así. Se fue confundiendo, fue eligiendo mal los caminos. Arsenal fue creciendo desde la tenencia del balón, desde la proyección de los laterales, de buscando por afuera y empezó a recuperar un poco más la pelota en la mitad de la cancha y haciéndose sentir sobre ese tándem que tiene en el medio Platense con Bogado y Lamberti, ganando más los del equipo de Rondina que los del Chocho León. A partir de ahí se fueron generando muchas situaciones en las que o la mala definición de los jugadores de Arsenal o algún cierre provincial de algún defensor de Platense o algún manotazo o algún achique de Jorge de Oliveira, impedían que Arsenal se pusiera en ventaja porque de a poco lo fue mereciendo, de a poco fue siendo un poquito más, a pesar de que alguna contra tenía que sacar el equipo del Chocho. Pero eso fue esporádico y fue de a ratos. Se lo vio primero un partido desprolijo y después en algunas situaciones del partido esa desprolijidad que manifestaban unos y otros se fue trasladando a la mala definición. Si uno tiene que manejarse por la cantidad de situaciones de uno y de otro, dice que el empate está bien, que tal vez no hubiera sido un 0 a 0, hubiera sido 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3, porque las situaciones de gol la tuvieron. Pero más por fallas del equipo rival que por virtudes del equipo propio. Y eso muestra a las claras por qué Arsenal y por qué Platense están en esta posición en la tabla en la cual uno está en la cola y uno está ante último. Y la diferencia que hay entre estos equipos y el resto de la zona. Veremos en esta segunda parte si Platense puede ajustar alguna cosita más, si puede tener algo de mejor puntería y si puede tener algo de tranquilidad a la hora de definir alguna de las jugadas tan claras que tuvo en el área. Este fue el análisis del primer tiempo. Veremos qué pasa en la segunda. Ojalá que Platense se pueda llevar un triunfo porque necesita 3 puntos como el agua. Era el análisis de Rodo Fernández que también está en los relatos en Platense de Primera. Por supuesto, mañana 18 y 30 estaremos con Platense de Primera Televisión. Vamos a vivir el recuerdo del 3 a 0 frente a Arsenal en el exterior de Ciudad de Vicente López. También vamos a vivir ese golazo, ese momento del gol del negro Iri Barren en esta cancha frente a la Madrid por Copa Argentina. Y estaremos ya con los últimos minutos, con la mitad del programa, con todo el análisis y las imágenes de lo que fue este partido entre Arsenal y Platense en Primera División en la Liga Profesional de Fútbol. Y ya en algunos segundos vamos a estar enlazando con FM Signos. Mientras se vienen dos cambios, Rodo. Se viene Nadine Zinedine y se viene, si no me equivoco, es Roberto Bochy. No sé si veo mal, Rodo. Ya lo vamos a estar chequeando. Están ahí con los números. Ya vamos a confirmar. Sigue Bochy con la 14. No sé si Bogado estará al salir. Y Signerín estará saliendo, estará entrando por... No veo Lamberti. No veo Lamberti y no lo veo... Está Coruchet. No lo veo a Ticera tampoco. No está Ticera. No está Ticera. Así que me parece que los cambios son por ahí, Diego. Me parece que los cambios son por ahí. Sale, sí, ahí está. 14 por 5 entonces, Roberto Bochy por Hernán Lamberti con la 14 Bochy y con la 29 Nadir por el 7 Ticera entonces. Estos son los cambios de Platense para esta segunda parte. Veremos qué puede salir de todo esto. Si los cambios le dan algo más a Platense de lo que pudo dar en la primera parte. Todo dado, todo preparado para que arranque la segunda. Falta en la orden de Diogo Bal. Lo mira en línea. Mira afuera, mira al cuarto. Mira para el otro lado. Las señas que está aprobado. Ocho de la noche en punto en la República Argentina. Vamos, Aval. ¿Qué pasa? ¿Qué tal esperamos? La orden de Aval. Ya están jugando el segundo tiempo. Arsenal y Platense. Pilotazo largo de Emiliano Papa. La viene bajando el jugador Farioli. La tiraba larga. No llegaba a esa pelota. Albert Ingo. El saque de arco se llama para Jorge de Oliveira. Reiterábamos la variante semplatense. Ha entrado Roberto Boci por Hernán Lamberti en la mitad de la cancha. Y ha entrado Nadir Seinedín en reemplazo de Matías Ticera. Número 14, perdón. Y número 29 simultáneamente. Dos jugadores que habíamos nombrado en la primera parte que habían hecho bastante poco. Sí, lo mal las cosas se les notaba raro. Yo falto, no sé, físicamente no estaban muy bien. No sabemos físicamente cómo están. Esa es la clave. Pero ha apostado el Chocho Leop para una segunda parte distinta. Tiro libre para Arsenal en la mitad de la cancha. Está Ortiz frente a la pelota. ¿Tendrá algo preparado Arsenal en esta? Sí, parece algo preparado. Mientras estamos a segundos de enlazar con FM 5 también, Rodo. Ahí está. Buenas noches para todos. Para toda la gente que nos sigue en esta oportunidad a través de la radio también. Bien, viene la pelota por afuera para Zoraire. Zoraire quiere meter centro. Zoraire que va. La tiro al área. Qué peligrosa es esta. Centro al área a Jorge. A las manos de Jorge de Oliveira. Si venía un poquito más abierta, se relamían dos o tres de Arsenal para definir. Sí, entraban todos juntos en la misma línea. Ahí va Jorge de Oliveira. Pelotazo largo. Viene buscando la posición de Curuchet. El rebote le va a quedar a Thiago Palacio. ¿Llegará o no llegará? Llegó. La tocó por abajo para Brian Lui. Uy, el que la tiró hacia adelante. Roberto Bocci. Buena de Roberto Bocci. Va a Curuchet. Curuchet quiere sacar el centro. Se caía un poquito. Pero recuperó la vertical. Tocó por el medio para Thiago. Thiago por el medio. Mirá vos. El que mejor le pega. El que mejor le pega de todos. La terminó tirando por arriba. Lo mal que le agarró. Oh, Gado. La pelota. Se le fue por arriba del travesaño. Ya veía el primero de Platense, Diego. Sí, le pegó muy mal, por supuesto. Pero también antes hubo una falta muy fuerte. Dentro del área a Curuchet. Que ahora Diego Abal le va a preguntar cómo fue. Lo sacaron. Ahora sí, Rodo. Saludamos a toda la gente de FM Signos 92.5. Estamos en simultáneo por el canal de Platense Primera en YouTube. Y por supuesto, en nuestro horario habitual. Bienvenida a toda la gente de FM Signos. En el segundo tiempo en este 0 a 0 entre Arsenal y Platense. Ahí está. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Seguimos en la continuidad de este partido. Viene saliendo desde el fondo ahora el jugador de Arsenal. Va tocando Bottinelli. La pelota vino para Carabajal. Otra vez para Bottinelli. Lo tiene abierto por la derecha a Navas. Pero Bottinelli la tira arriba. La pelota vino bombiadita para que la aguantara el Vertengo. En la mitad la tiene Zoraire. La abrió bien a la derecha. Sigue siendo impreciso a la segunda parte. Pero Platense tuvo una tan clara. Pero tan clara que no sé si tendrá otra igual. Viene cambiando de lado Carabajal al pecho de Brian Balliui. Todo empezó por acá. Desde los pies de Liui. El pelotazo largo para Kuru Chet. Habilitándolo a Kuru. Que te digo, es el que mejor vi. ¿Está habilitado? No, está adelantado. Por eso no se animaba a ir a buscarla. Porque sabía que estaba adelantado. Papa que jugó rápido. Kuru Chet que se la quiso chorear. Lo hablaba a Emiliano. Facundo Kuru Chet. Ahora habla con Bottinelli. Hay que estar más atento en el partido. Volver rápido, concentrado. Esas cosas también las ve el técnico. Bottinelli que jugó rápido. La pelota por abajo para Ortiz. Mirá que bien que la recuperó Platense y va. La recuperó Platense y va a Bajersel. Bajersel, Bajersel, Bajersel. Bajersel afuera. Explícame por qué Gersel le pegó al arco. A ver por qué le pegó Gersel. Cuando venía por adentro Kuru Chet para definir. Con un centro de rastrón. Y era empujarla nada más. Otra vez llegó Platense. Y otra vez se ha perdido el gol. ¿Sabés qué me parece, Rodo? ¿Qué? Me parece que nunca encontró a su compañero a su altura como para jugarla. Y siempre tuvo la visión de arco en el frente. Mirá vacía un centro por adentro y por el medio del área para definir. Un atazo largo de Medina. Arriba Medina. Devolvida de cabeza el jugador de Platense. La pelota le cae a Abogado. Otra vez para Gersel. Ha llegado dos veces. Muy claro Platense ahora. Buena de Abogado. Abriendo la cancha para Lui. Va Brian. La acomoda en el pie derecho Brian. Va a tocar cortita. La toca corta para Roberto. Va Bochi. Bochi por adentro. Jugando la pelota para Recalde. Recalde para Abogado. Abogado para Abogado. Ahí lo tiene cerquita. Ahí va Bochi. A ver abierto si se anima. Va por abajo. La tiene Kuru. Falta. Falta sobre Kuru Chet. Una falta fuerte sobre Kuru Chet que no cobra aval. La recupera Abogado. Tocó para Infante. Otra vez para Abogado. En el medio está Thiago. Ahí vino la pelota para Kuru. La abrieron bien para Thiago. Va por adentro. La tiene Nadir. Zeynedin por adentro. La tiene Kuru. La aflojó para Abogado. Otra vez. ¿Quién era este? Recalde. Bochi. 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 Bochi con derecha le pegó la tiro a la luna. Si vamos a seguir errando la jugada que tenemos en el borde del área. Alrededor de la zona de peligro para Arsenal. Y estamos abriendo el juego para que esto no termine bien. Vamos a mantener la calma hasta en ese momento. Platense otra vez está en estos primeros minutos mejor que Arsenal. Pero no lo define. Pero no lo liquida. Pero no llega el gol. Eso es lo que hay que corregir. Arrancó mucho mejor Platense en esta segunda parte. Como el partido había arrancado mejor. Después se fue quedando. Ahí va Kuru. Kuru que se mete en el área. Va Kuru. 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 Kuru que la hizo espectacular. Una atrás de la otra. Tres por una. Todo Platense en el arranque. No hizo ninguna de las tres. No se le está dando al Kuru porque la verdad que está bien. La hizo muy bien. Aguantó el físico. Aguantó el cuerpo. Velocidad. Primero. La pelota picando alto. Picando alto. La agarró de lleno. La quiso empalar. Por eso el arquero que la agarró con la uña. Con el último dedo del guante. Después Herzl hizo todo mal. Le quiso reventar el arco de un mal ángulo. Está en un mejor carcinángulo. Pilotazo que vino por arriba. Terrible lo que acaba de perder Platense. Tendrá algunas más. Pero bueno. El partido es largo. Todavía falta. Pero ha cambiado la imagen. La cara en el segundo tiempo. Falta de Bochy en la mitad de la cancha. Tiro libre para Arsenal. Bottinelli que la movió. Me confirman acá por privada que lo de Hernán Lamberti es una lesión muscular. Por el momento. Se la harán estudios. Pero salió por una lesión Hernán. Ahí vino por el medio Arsenal ahora. La pelota que vino para Zoraire. Va Zoraire. Toca para Papa. Tira Emiliano al centro. Llegaba por el medio. Por el segundo la metieron. Arriba Jorge. Jorge de Oliveira para tener esa pelota. Ahí sale bien. Sale con rápido y bien. Por intermedio de Liuy. Va Liuy. Es vivo Liuy. Arma bien la jugada. Va con Tiago Palacio. Tiago para Liuy. A ver si llega. Ay, mirá que lástima. Bottinelli la hizo rebotar en Liuy. La pelota. Se va por el lateral. Igual un poco de displicencia también de Tiago Palacio. Vamos. Un pibe con la edad que tiene. Hay que encarar. Hay que buscar. Pero ese toquecito. Así sutil sin mirar. Por favor. Un poco más de compromiso. Ah, compromiso. No digo que no lo tenga. Pero hay que meterse un poco más en el partido. Hay que jugar con el cuchillo entre los dientes. Están buscando puntos de oro. Ahí está. Lateral que va a ser Emiliano Papa. Emiliano que tiró el lateral para Albertengo. Albertengo por el medio. Llegó la pelota para Alan Ruiz. La abrieron a la derecha para Farioli. Farioli que la tira atrás para Carabajal. La tiene Carabajal. Juega por el medio ahora. La pelota que vino para Castro. Castro para Carabajal. Abierto para Bottinelli. Otra vez vino para Carabajal la pelota. Se muestra Nadir. Quiere recuperar Nadir. Rebotaba embogado. Vino para Castro. Castro por el medio para Albertengo. Tiago en esta la hizo bien. Pero está muy físico la cosa ahí en el medio. No está Lamberti que maneja los tiempos de otra manera. Un poquito más para atrás buscando la pelota. Está un poco mejor Platense. Hay que definir. Por afuera viene el marrón ahora. El centro que viene al área para Kuru. Kuru la paró Bárbaro. Kuru que se mete en el área. La mató. Quiere meter el centro con Zurda. Kuru Chet. Que está jugando Bárbaro. Ahí la tiene Herzl. Tocó de vuelta para Infante. Buen centro de Infante. Nadir que no llegó. El rebote que le queda a Roberto. Va Bochi. Toca atrás. La pelota para Recalde. Otra vez para Infante. Infante por afuera. La tiene otra vez Kuru. Buena bola para Bogado. Bogado que va a meter el centro. No. Bogado la abrió. La tiene el negro Unibarren. Va a jugar abierto con Brian Lui. Por abajo para Tiago. Tiago la jugó para él. Tiago la jugó para él. Y entonces Platense sigue 0 a 0. Porque no profundiza. Lo que decimos siempre. Mucho lateral. Poco vertical. Hay que intentar entrar por el medio. Era recién Bochi. Que no encontraba el lugar para hacer el pase hacia adentro. Y jugaba finalmente para atrás varios metros. Ahora Diego. Explicame algo. ¿Para qué terminar por acá? Cuando vos tenías allá la posibilidad de meter un centro al área. A la cabeza de un delantero. Y aparte con dos jugadores de área dentro del área rival. ¿Sabés que esas cosas son las que no entiendo del fútbol moderno? Ahí viene arriba la pelota. Fútbol sin arcos. Ahí viene Andrada por la derecha. Andrada que la guardó. Luego la pelota por abajo. Una recupera Platense. La tiene Tiago Palacios. La juega por afuera para Brian. Otra vez para Tiago Palacios. La terminó perdiendo. Lo apuraron y le ganaron. Ahí va Brian. La tiró larga para Nadir. Pasa Inedin. Perdió con Bottinelli. Qué malo el partido. Venía para... Sí, pero le dijo. Pero nunca ha levantado de esto, ¿eh? Y se viene una chance bárbara para Arsenal. Nada, dijo. Nada. Nada de nada ha pasado. Ah, sí, ha pasado que fue falta. Lo que no va a sacar es amarilla el árbitro del partido. Había una falta sobre Albertengo, por supuesto. De Ricalde o del negro Iribarren que estábamos en estado. Lo que pasa es que pedía en falta y tarjeta. Y el árbitro dijo, no, vamos un poquito más para atrás. Tres metros para atrás. Y listo. Y se acabó. Se va a Gérsel en Platense. No, se va a Palacios. Se va a Palacios. Valdazarra creo que vino en Platense. El 32 puede ser. El 32. Ingresa Franco Valdazarra. Muy bien. Salió, o sale, Tiago Palacios. Loco partido, Rodolfo. Está Franco Valdazarra en cancha. Qué chance tiene Arsenal acá, eh. No la quiero mirar de frente. Si la miro de frente es gol. Quiero mirarla de reojo nomás. Tiro libre para alarse. Frente a la pelota está Farioli. Y también Zoraire. Va Farioli. Arriba. Arriba ganaba el jugador de Arsenal. Me parece que era Bottinelli el que metía el cocaso arriba. Se fue alta la pelota. Saque de arco para el marrón. Cada vez parece estar más parejo el partido. Porque Platense vuelve a cometer el mismo error. Arranca los primeros 10 minutos tratando de presionar. Llegarle al equipo de Sarandí. Llegarle con profundidad. A que ahora el arce lo equilibre. Y estamos parecidos. Está todo ok entonces. Sí. Desde Estudios Centrales está todo ok, me dicen. Sí, gracias a Ale Rodríguez. Atento a todo lo que estamos haciendo acá de Sarandí. En control central manejando la cosa. Y también a la gente de FM Signos siempre presente. Ahí está. Gracias por todo. Lateral para Arsenal. Lo va a meter Emiliano Papa. Casi 20. Ahí casi rozando los primeros. 20 del segundo. Emiliano que tira atrás. La tira Andrada. Para la pelota con la derecha. La tira por abajo. Para el arquero Medina. Que sale con derecha. Platense retrasado. Merodeando la mitad de la cancha. Juega hacia atrás otra vez con el arquero Medina. A la marca viene Zinedine. Medina que la tira larga. La pelota vino para Albertengo. Sale Jorge. Y controla el 1 de Platense. A ver Rodríguez. En el primer tiempo tuvo más trabajo de Oliveira. Más profundo. Pero en este segundo tiempo. Si bien también un poco equilibró. No llega tan profundo ese arsenal. No tuvo las claras que tuvo en el primer tiempo. Exacto. Arriba y de cabeza. Ganaba Nadir. Falta de Nadir. O paramos porque hubo un choque de cabeza. Falta de Nadir porque fue de espalda. De una forma media tenebrosa. Le dice. ¿Cómo va a ser con la nuca a trabar? Le está diciendo Diego Val. El jugador Val la zarra de Platense. Cerro dos. Ah, era Val la zarra entonces. Era Val la zarra. Sí, sí. Bueno. Tiro libre para Arsenal que ya la movieron. A la derecha vino Navas. La jugaron muy atrás. Herzl que lo apuraba a Navas. Se la dieron a la requiero Medina que la tiró afuera de una. Despertó el chofer del micro Arsenal que está ya del otro lado del alambrado. Ahí se va a venir el lateral para Platense. Lo va a hacer Juan. Juan se mueve en el área a Nadir. Tírasela igual. No se la tiraron a Nadir. Se la tiraron a Herzl. Que quiere sacar el centro. Pero en el área no hay nadie. Herzl que tocó para Juan. Va Infante. Se fue. Sin palabras. Qué poca inventiva. Qué poco recurso. Sin palabras. No sé por dónde pasa la cosa. Si es por falta de experiencia, falta de recurso o categoría. Porque eso no es categoría. No resolver un lateral con dos jugadores de los tuyos presionados. Si no poder salir y perder la pelota automáticamente es bravo. Pero digo, los laterales en la semana se tienen que practicar. Y sí. Bien. ¿Qué hacemos en un lateral? ¿Qué hacemos? Si es acá, hacemos esto. Si es acá, hacemos lo otro. Viene Platense por la derecha. La tiene Lugo. Estamos dormidos, muchachos. Falta. Fuerte. Sobrebogado. Para mí es amarilla. Para mí también es amarilla. No sé lo que va a decir Aval. Pero Diego Aval es el típico juez que mira la distancia. Que está todo bien. El siga, siga. Y salúdense, muchachos. No pasa nada. Alegría. Son esos que tienen los partidos que los mantienen tranquilos. Le fueron una fuerte murra al jugador Calabar. Mauro Bogado que está muy golpeado. Ya en algunos partidos acumulando claramente golpes. Y golpes. Aclaramos Rodo otra vez. Salió Hernán Lamberti con una molestia muscular. Veremos cómo evoluciona eso. Todavía no tenemos la provocación. Sí, señor. Ahí está. Tiro libre para Platense. Le va a pegar Bogado. A ver qué pasa. Va Mauro Bogado. Mirá vos. Cachetazo del arquero sobre la pelota. Tiro de izquierda para el marrón. Se le complicó, claro. Porque las bombas que caen en el área chica. Di Bogado. Debe aprovechar las Platense. Parece mentira cuando Bogado también de afuera del área solo con la pelota de rastrón no pudo ni siquiera acertarle al arco. Bueno, son partidos, ¿no? Tal cual, tal cual. De frente al arco con pelota casi, casi quieta. No pudo acertarle al arco. De gran pegada igual. Centro que va a venir de Mauro. Muchos se mueven en el área. Va Mauro. Peinada. Va. Recalde. Penal. Pedían penal en el área. No cobra nada. Va. El jersey la metió de vuelta. Sale el arquero y controla. Pero se vuelven locos pidiendo un penal. Que yo, la verdad, la verdad, Lui. Y si fue, fue de rebote. De un sobre rebote. Dos veces le pegó al jugador. Pero más que eso no pasó. Se viene Platense de vuelta. Marcaba el pase Valdazarra. La tiene por afuera. La pelota vino para Lui. Lui por afuera. Quiere acomodar la bola. Bien por Lui. Llegó una pelota jodida. Casi imposible. Después se la tiraba afuera. Se la pellizcó. El central Carabajal. La tira por un costado. Lateral para Platense. Que por momentos parece, parece que llega. Va Valdazarra. Juega la personal. Se tira Valdazarra. Se tira la pacha arriba. Mirá lo que es esto. Parece Titanes en el ring. Uno abajo, uno arriba. La pelota ni la tocan. Es muy físico el partido. El partido ya es un duelo de grillos. Linterna verde se vino ahora. Sí, sí. Lateral. Hacia el medio. La bola para Bogado. Iribarren para el recalde. Se va a venir el 24 en Arsenal. Diego, búscamelo. Ya lo buscamos. Ahí va Bogado. Jugó la pelota abierta para Juan. Va Infante por adentro. Buena pelota para Nadir. Que después la terminó regalando. Le terminó dando un rebote, un mazazo. Un pladrillazo al compañero. Que no pudo recibir. Ahí la tiene Zoraire. Va abriendo por la izquierda para Miliano Papa. Levanta la cabeza Papa y va. Juega por lo bajo. La pelota vino por el medio. Otra vez para Zoraire. Por la derecha viene Navas. Se viene rimando Navas. Pierde Herzl. Se lo llevó a la rastra. Se metió Navas. Y está peligrosa para el marrón. Navas la vació al medio. Va el Tazarra. Va el Tazarra para sacarla por un costado. Herzl que me parece no da más. Lo vio Chocho. Ya llamó a alguien. Sí. Ya llamó a alguien. Se ve bien el 24 entonces. Antilef. Antilef. Se va Zoraire me parece. El número 19. Ah no, al 19. Farioli. El 24 Antilef. Que te dije antes de empezar que me gusta este jugador, ¿no? Sí, y cuando vemos también que se está preparando Bertolo, Rodo. Nico Bertolo. Lindo partido para que entre Nico. Para ponerle un poco de claridad a todo este lío que armaron entre los dos. Curuchet que lo corre. Papa hacia atrás para Medina. Viene saliendo a Medina. Le deja la pelota a Bottinelli. Juega cortita para Zoraire. Sale por intermedio de Carabajal. Por la derecha, Arsenal. Carabajal tira un pelotazo largo a nadie. Allá donde está Jorge de Oliveira. ¿Quién saldrá, Rodo? Me parece que Herzl. Si se juega todos los cañones a ganarlo, Herzl. Y si no, veremos si Kuru está para seguir. Que creo que sí, ¿eh? La bola vino para Castro. Castro para Papa. Quiere salir por la esquina de Arsenal. Tocaron la pelota por el medio para Andrada. Qué bien que la trabó Bogado. Y se viene Nadir. Y lo tiene solo a Kuru. Pero la jugó por afuera. Va, se acomodó. Va, Herzl. Horner. Le roba el arco y córner. Otra vez, Herzl. La tiró afuera. No lo puedo creer, Diego. Con todo el arco a su disposición. Herzl con el zurdazo. Terminó haciendo figura el arquero. Es el que se va. Sí, le termina rozando a un jugador de la defensa de Arsenal. Que se tira de pileta. Le logró rozar. La plata se va afuera. Sale, entra Bertolo. Por supuesto, salió. El jugador que robó el gol recién. Rodó sale Herzl y entra Bertolo. Su segunda aparición en el calamar. Bertolo con qué número. Bertolo ingresa con la camiseta. Número. Centro que vino al área. Va y barren. Mirá vos. La agarró mordidísima el negro. El 35, Rodó. El 35, Nico Bertolo. Ahí está. Saque de arco para Arsenal. Qué clara estuvo Herzl. Qué clara estuvo Herzl, Diego. Esta última creo que lo cerró bien el jugador de Arsenal. No se la dio tan bien el compañero que era, creo, Zeynedin. Se la dio. No se la dio tan profunda. Se la dio demasiado de costado. Tuvo que perder un tiempo más el jugador Calamá. Me parece que Nadir tendría que haber elegido a Kuru. Pero bueno. Va Nadir. Aguantó la pelota. Lo mataban de atrás. Lo bajaban de atrás a Zeynedin. Dos o tres buenas apariciones del 29, Calamar. La pelota le va a quedar a Bogado ahora para que la meta en el área. No creo que duden esto. Casi 28. El centro que va a venir de Bogado. Los cañones apuntan ahí, ¿eh? Una hay que meter. Una hay que meter. Apunta de Bogado. Se viene el derechazo. Bogado al área. La pelota rebotó. El único que estaba en la barrera que era Castro. Ahí le quedó Antilef. La mete Antilef por arriba. Pero se le fue a Antilef, me parece, la pelota, ¿eh? Se había ido el juego de línea marca que se fue. Sí, sí. Lateral para el marrón, entonces. ¿Qué va a hacer Infante? Se mueve Kuru por atrás. No se la tiró a Kuru. Gira bien Nadir. Quería meterse en el área. Zinedine no pudo. Después Travave cometía falta. Tiro libre ahora para Arsenal. Salida del fondo. Diego Abad le reclama que está con los coditos bien arridos. Pero estaba entre tres hombres de Arsenal. Y los jugadores de Platense estaban a más de un kilómetro del compañero. Hay que jugar más asociado, más cerca. Hay que abrir la cabecita. Hay que levantar un poco la vista. No está jugando mal partido Platense, pero hay que hacer un gol. En el segundo mereció algo más. Hasta acá. Miremos si lo justifican los 15 que faltan. Arriba Valvertengo. Mataron con el pecho. El rebote lo venía sacando Juan. Juan es Infante. Andrada que la toca por el medio. Andrada que tocó la pelota para Alan Ruiz. Qué peligroso este centro. De cabeza. De cabeza la terminó. Tirando Valdasarra por un costado. Lateral ahora para el equipo de Arsenal. Cerca del área grande de Platense. Cerca del banderín del córner. Todo por izquierda. Por el lado de Emiliano Papa que va a venir de manos. Papa que la va a meter. Se mueven todos para entrar al área grande. Atento a Jorge. El lateral de Papa lo tirará al área. Y ahora parece que sí. Pero se tomó una eternidad para hacerlo. Un jugador que siempre tiraba las pelotas adentro del área. En menos. Ah, y la tiró al área. Bien para cortar el negro Iribarren. El rebote que mete Botinelli. Ahora la pelota le queda al calamar. Lateral que va a ser Liui. Andate, le dice Nadine. Pica vos, le dice Liui. Los aplausos del Chocho Leop le marcan a Platense. Que tiene que acelerar el ritmo. Que tiene que ir a buscarlo. Sospecha que lo puede. Sospecha que puede llegar al primer gol del calamar. Ahí va Nadir. Buena de Kuru Chet. Va Kuru. Se quiere meter en el área. Va Kuru. Kuru por adentro. Buena de Kuru. Kuru atrás. Va Nadir. Penal. Falta del Zeynedin. Cobró Rodo. Así como lo escuchó. No, que se tiró. Que se tiró. Le va a cobrar. Pero no fue falta sobre Nadir Zeynedin. Lo de Kuru Chet. Ya está. El mejor de Platense. Ya Kuru Chet pide pista para no salir más. Para estar de titular. También pone un poquito nervioso la no lectura de la jugada de Zeynedin. Cuando sabe que Kuru Chet va a hacer eso. Está bien. De acá arriba se ve bárbaro. Está más que claro. Pero si sabés que el centro va a ir atrás. Tenés que ir a buscar a muerte esa pelota. Y siguió con ese trote. Casi acompañando al defensor de Arsenal. Es muy difícil. La pelota no fue tan perfecta. Pero lo de Kuru Chet la verdad es que es óptimo. Un gran partido. Velocidad. Precisión. Centro atrás. Casi llega al primero. Estamos 0 a 0 Rodo. Pregunto, Diego. ¿No fue penal? Las dos cosas te puedo decir. Para Diego Abal no. Otro árbitro por ahí te lo cobran. Porque van forcejeando. El árbitro por ahí pide una falta anterior. Y ya te bajó la persiana como diciendo cobro falta. Es más, no sé si no lo va a molestar a Zinedine. Tal vez los chicos desde Estudio Central la puedan ver en la tele. Seguro. Y nos pueden aclarar un poco el panorama. Realmente estamos rectos al área donde cayó Zinedine. Que se golpeó feo la rodilla. Y a mí me dejó toda la sensación de que lo desestabilizaron desde atrás. Una cosa es desestabilizar sin falta también. Rodo, eso lo sabemos. No sé si fue infracción. Él se era cayéndose prácticamente sobre la jugada. Porque venía forcejeando con el Borges en Alicuru. Que se lamenta porque sabe que está jugando cada vez mejor. Nivel de primera a Kruchet, Rodo. Muchísimo dolor en Zinedine. Sí. No sé si vuelve. Mirá lo que te digo. Mucho dolor en el recién ingresado en Platense. Y en rodillas. Que tuvo una clarísima recién. Gracias a una pilada de Kuru por derecha. Viene Andrada por adentro. Ahora va Arsenal. A la marca venía Bochi. La tiene Bottinelli. La tira por el medio para Albertengo. El que recupera la pelota es Bertolo, me parece. Yui que la tiraba arriba. Ya está bien Zinedine, Rodo. Ya Diego Aval le dio el permiso. Ingresa Zinedine nuevamente. No se lo ve renguear. Dolorido, por supuesto. Pero se lo ve bien. Volvió a la cancha Zinedine. Que no fue amonestado por tirarse en el área. Como había amenazado a Val en un primera instancia. Arriba y de cabeza devolvía a Papa. El rebote le queda a Bertolo. Va Nico Bertolo. Falta. Sobre Bertolo. Fuerte. Tiro libre para Platense. Y esto que ha generado Nico. Es la primera amarilla o la segunda amarilla. Que va a tener el equipo de Arsenal. Esta es lo que tiene un jugador como Bertolo. Está muy dolorido también. Es el oficio del jugador de primera. Que hace esa pequeña pausa. Que demuestra la pelotita. Que se la adelanta. El jugador se lo lleva puesto. Regueando a Bertolo, Rodo. Sí. Sí ha quedado algo sentido Nico. Un jugador que cuando debuta en Platense. Entre algodones. Se resintió de una pequeña molestia. Pero está otra vez entre los once. Y por supuesto redes sociales. Y muy buenos rumores. Hay random. Prestarle tanta atención a las redes sociales. Acá está el tipo dentro de la cancha. Regueando. Muy dolorido. Pero está jugando, Rodo. Pisa muy mal Bertolo. Sí. Pisa muy mal con la derecha. El dolor es en la rodilla derecha. Se viene Candia en Arsenal. El número 20. Se viene Candia. El uruguayo Candia. Que para mi gusto. No sé por qué. No jugó de titular. Cuando empieza a llover. En el estadio de Arsenal de Sarandirro. ¿Amonestado quién entonces en Arsenal? ¿Zoraire? Amonestado Zoraire. O el... Bueno, confirmamos después. Zoraire o Navas. Fue el amonestado en Arsenal. Ya movió la bola Platense. Ahí la tiene Nico Bertolo de vuelta. Que va por adentro. Se equivoca en el camino. Había tres de Arsenal. El pase fue para Albert Tengu. Ahí la tiene Brian. Tocó para Valdazarra. Valdazarra que toca para el negro Iribarren. La tiro para Nadir. Nadir que la bajó de cabeza. A ver si llega Kuru. La tiro Zoraire al área. Sale el arquero. ¿La va a controlar? No. La va a rebolear. Ya la reboleó Medina. La tiró fuera de la cancha. Lateral. Cuando está lloviznando en el viaducto. Va a venir una variante. En Arsenal se va Albert Tengu. Se va Albert Tengu de correcto partido. En el segundo tiempo ya me parece que el físico le pasó una factura. Ingresa el número 20, Rodo Candia. Jugador rapidito. Jugador que para molestar ahí adelante. Tres cuartos para generar pivoteo. Apuesta todo de Hugo Rondino. El número 20, Candia. La cancha del uruguayo. Casi 35, casi 36. Viene por el medio Arsenal. Lo habilitaban a Candia. El rebote le viene quedando a Bochy. Ahí la reboleó y la saca Abogado. Para que corra Curuchet. A ver si sale el arquero. Si salió. Pero estaba adelantado Kuru. Cuando arrancó. Cuando inició la carrera para buscar esa pelota. Viene saliendo por abajo ahora Arsenal. 10 minutos para que alguno de los dos lo gane. ¿Será empate nomás? Veremos que no, que lo gane el Canamar. Ahí está. Sale Bottinelli de abajo. La pelota para Zoraire. Labrea a la derecha para la posición de Navas. Navas con un pelotazo largo. La cabeza para devolver de Recalde. El que la deja corta y mal es Bochy. Pésimamente para atrás jugó. Ahí la vienen soltando al medio. Roberto que la recupera. Bertolo que la hace muy bien. Va saliendo por la izquierda. Vanico. Va Bertolo. Va Bertolo y se va. Va Bertolo. Tirasela paralela. Ay, se la dio tarde. Pero igual la tiene. Va. Se quiere meter en el área. Va Curuchet, Curuchet, Curuchet. Va Curunadir. Mirá vos, otra vez Platense. Estuvo ahí, viejo. Otra vez lo tuvo. ¿Qué falta para que entre? Que entre. Porque Curuchet hizo todo bien. Porque pivoteó. Le amagó el jugador. Lo dejó en el piso. Como en el partido anterior frente a Racing. Miró al compañero. Se la dio. Le pegó con el muslo. Creo que le pegó directamente. La pelota quedó pivoteando. Media muerta. Ahora se larga a llover más. Qué buen momento hubiese sido para mojar. Por Dios. No lo puede creer Curuchet. Mira al cielo. Se agarra las manos. Se lamenta. Otra más que generó por afuera. Y por adentro nadie. Mirá lo que hizo el arquero. El arquero que se la tiró. Ah, Bottinelli. El pase fue malo. Vos sabés que Platense en el segundo tiempo. Lo mereció. Mereció algo más. Mereció algo más. Lo dijimos antes de los 30. Y lamentablemente se está quedando con muy poco. El negro y Iribarren para meterla por arriba. Curuchet para correr. A ver si llega o no de Curu. Mete el centro Curu. Se fue. Fue atrás del arco. La pelota. Saque de arco para Arsenal. Lo que corrió Curuchet en este partido. Lo que jugó. La verdad. Necesita un poco de solidaridad con los compañeros. Viene saliendo por la izquierda. Por intermedio de Emiliano Papa. Papa que la tiró al medio. Andrada que juega por abajo. El pelotazo largo para el pecho de Liui. No para Curu. Sí para Nadir. Sí para Nadir. Viene Zeynedín. Curu la dejó pasar. Buena de Zeynedín. Todavía nadie pisa el área. La tiene Valdazarra. La tocaron atrás para... Breyan Liui. La cambió de lado. La tiene Juan. Infante se le muestra a Bertolo por la misma. Va por intermedio de Bertolo. Ah, Maga y la pisa. Va Bertolo. La pisa para un lado. La pisa para el otro. La tiró para Bogado. Bogado que la acomodó para el negro Iribarren. Por adentro se muestra Valdazarra. A ver qué hace. Buena de Franco. Valdazarra. Afuera. El surdazo afuera de Valdazarra. Nunca se terminó de acomodar. Nadie lo apuraba. Le pegó como venía. Le pegó como venía. La tiró afuera Valdazarra. Parece mentira la falta de definición que tiene el calamar porque el jugador pivoteó. Porque salió por encima. Quedó frente al arco con la pelota dominada. Con esta lluvia que hace Patito. Dios, señora. Dios, señor. La pelota se fue fuera del arco de Barcelona. El pelotazo largo de Medina. Arriba y de cabeza. Le volvía muy bien Bogado. No llegaba esa pelota a Curuchet. El que la acomoda a Zoraire. Había una falta desde atrás. Sobre el jugador de Arsenal. Que era Andrada, me parece. Tiro libre por el medio. Zoraire que la movió para Bottinelli. La tiró por arriba para Candia. Candia que la mató con el pecho. Jugó atrás para Castro. Castro que la tocó para Antilev. Va saliendo Antilev. La jugó para Navas. Navas para Castro. Buena recuperación de Bertolo. Lateral para el Marrón. Platense entiende el partido. Entiende los últimos minutos. Creo que le falta ahora sí tal vez un poquito de suerte. Aparte de que el jugador pueda meter la pelota del otro lado de la línea. Porque tuvimos varias. Porque tenemos que estar más metidos en el partido. Y porque ahora sí merece un poquitito más el Caramá. El lateral que vino para Bogado. Bogado que se quedó a medias. Ahí la tiene Bertolo. Buen taco para Bogado. Bogado que la cambia de lado. A ver si Valdazarra llega. Animate, animate Franco. Va Valdazarra. Pero llegó Emiliano Papa. La dejó correr Liuy. La bajó bien el negro Iribarren. Tocaron atrás para Bochi. Otra vez para el negro Iribarren. Atrás para Jorge. De Oliveira le pegó arriba para que vaya Nadir Seinedine. Bogado que se la bajó perfecta al jugador de Platense que era Bochi. Va saliendo por el medio. La cómoda Bertolo. Bertolo por adentro. Va tocando ahora la pelota para Roberto Babochi. La abrió a la derecha para Liuy. A ver Platense en esta. Va Liuy por lo bajo. La va a dejar pasar Bertolo. No. La tiró al medio. Pero estaba adelantado Bertolo. Se la había tirado Bogado a Bertolo. Y Bertolo es el que estaba adelantado en el área. Tiro libre y salida para Arsenal. Pareciera que con un poquito más. Pero con un poquito más Platense tendría que estar arriba en este partido. Lo está buscando. Cuando ya estamos empezando a transitar el final de este partido. Seguimos 0 a 0 en la noche de Jovina. Ojalá no se le haya pasado el momento a Platense. Ojalá que le queden algunos minutos más. Para poder definirlo. Lateral para el marrón en la mitad de la cancha. Lateral que va a ser Juan Infante. Hacia atrás para Recalde. Recalde que busca por arriba. Nunca va a llegar a esa pelota. Pero nunca. Curuchet. Estaba adelantado aparte. Tiro libre y salida para Arsenal. 40 al segundo. Ahí está. Carabajal. Se la van a dar a Bottinelli. Bottinelli lo tiene Emiliano Papa. Bottinelli que la mete arriba. La cabeza de Recalde no. La cabeza de Juan Infante. Bogado que no llegaba. Le va a pegar al arco este. Se acomodó, se acomodó, se acomodó. No le pegó. La terminó soltando para Emiliano Papa. Va jugando Papa por lo bajo para Zoraire. Zoraire que se quiere llevar a la rastra a Bogado. Se le va a ir a Zoraire solo la pelota. Porque Bogado lo fue arriendo contra la línea. Para que la suelte. Para que la alargue. Lateral para el marrón. Lo tiene ahí suelto a Valdazarra. Lo tiene a Nadir. Se la va a tirar a la cabeza a Nadir. La aguantó bien Nadir. Jugó por lo bajo para Valdazarra. Va Franco. La abrieron a la izquierda. La pelota vino para Infante. Lo tiene solo a Bertolo. Lo tiene por adentro a Nadir. Jugaron la pelota corta para Mauro. Va a Bogado. Después el corte hacia el medio. Va el negro Iribarren. La cabeza de Andrada. El rebote para Zoraire. Andrada por el medio. Jugó la pelota para Antilev. Otra vez para Andrada. La pelota vino larga para que corra Antilev. Se la van a dar a Jorge. Va de Oliveira. La tiró arriba. Para que Nadir gane de cabeza. Pero Nadir ganó de cabeza. Pero la pelota se fue fuera. Lateral para Arsenal. El partido cae en un pozo ahora por lo físico. Porque ya los dos equipos están empezando a ver que no pueden. Prefieren no perderlo. Últimos minutos veremos cuánto más se va a adicionar. Cuánto más se va a jugar en el viaducto. Acá en Sarandí. Ganaba bien Liui. Cortaba para Roberto Babochi. La tiene Valdazarra. Amago para tirarla adentro. Pero no la tiró. Se la jugó a Bogado. Acá por afuera lo tiene Liui. Pero Bogado elige la izquierda para atacar. Se la tira a Bertolo. Va Bertolo. Es Curuchet, ¿no? O Bertolo. Bertolo. Enganchan igual para adentro. Sí, Bertolo. Va Bertolo. Ahora sí jugaba para Recalde. Recalde lo tiene acá abierto a Roberto Babochi. Jugá para adelante, Roberto. Por favor. Ahí la tiene Mauro. Mauro muy bien. Y muy inteligentemente acomodó el lomo para que le hagan falta. Tiro libre para Platense. Se la bombó a caer en el área. Se le iba a Antilef. Bogado se le iba a Antilef. Lo camiseteó. Lo agarró como del cuellito. Lo hizo a la vueltita de Calecita. Diego Abal no puso tarjeta. Pelota parada. Apenas pasando en medio de la cancha con todo Arsenal en defensa. Con casi todo Platense en ataque. Chutingo 43, casi 44. Tiro libre para el marrón. Bogado que la va a meter en el área. Bogado que va a derechazo al área. Por arriba el arquero que no sale. La cabeza del negro. Va Recalde. Falta en ataque. Falta en ataque. Falta en ataque. Falta en ataque del negro Iribarren. Tiro libre cobra Diego Abal. Qué fácil que cobran estas faltas estos árbitros. ¿No? Las faltas en ataque. Salida para Nacional. Platense ya está haciendo bien las cosas en este segundo tiempo. La verdad que mereció un poquito más. Tal vez esa falta de definición que venimos arrastrando en este campeonato hace que no estemos 1 a 0 arriba. Ahí le pegó Medina. Arriba y de cabeza. Ganaba bien Recalde. La tiraba Bogado para que corra Zeyn Edín. Lo apuran a Carabajal. Que la tira por un costado. El lateral lo va a hacer Juan Infante que lo tiene que mover. Se la tira a un apurado cruchet que después se termina cayendo. No sé si cometiendo falta o tocándola con la mano. Patea la botecita el técnico de Arsenal con bronca. Se le va el partido. Eso es lo que vivía él. El chocho León metido pediéndole a los jugadores que se adelanten dos metritos más. Tiro libre para Arsenal. Saca Medina de abajo. La bola que va a caer en el área del marrón. La aguantó muy bien de pecho. Bogado para pararla con el pecho y rebolearla. Arriba ganaba Zoraire. El que terminaba recuperando después era Valdazarra. Pero se la prestan un ratito cada uno. Todo cerrado. Tomá la voz. Dámela a mí. Pero ninguno de los dos ataca bien. Se viene por afuera ahora por intermedio de Navas. Navas que la tira al área. Jorge que sale. Jorge que la tiene. Jorge que la agarra. La tiene el uno de Platense. ¿Cuándo se van a jugar? ¿Cuánto? Tiempo cumplido. Cuatro minutos más. Cuatro más se van a jugar. Vamos hasta los 49. Arriba y de cabeza. Ganaba Nadir. El rebote le queda a Kuru. Mirá vos. Bottinelli de cabeza. Se la arrima. Se la alcanza. Al arquero Medina que le pega con derecha. Que va buscando el ataque del marrón. Qué bien que la bajó Candia. Candia que la juega por adentro. Aliu y le cometían falta. Tiro libre para Platense. Es lo que dice Diego Aval. Es la única que coincidió conmigo en toda la noche. Sí. Y Platense la verdad que con muchos jugadores dentro del área o dentro de la zona del arsenal. Se demoró. Me parece que se está empezando a quedar conforme contra la actividad con este empate. Van a buscar a Nadir por arriba. Nadir lo sacaron de línea. Kuru que corre. El arquero. Medina. Sale y controla bien. Se quedó con la pelota cuando apuraba Kuru Chet. Bastidioso Bottinelli. Habla con todo el mundo. Habla con Kuru, con el árbitro, con el arquero. Ya se ha jugado uno de los cuatro minutos que se van a jugar. Arriba y de cabeza sacaba el negro Iribarren. Por un costado viene la pelota. El lateral que va a hacer Emiliano Papa. El lateral que se hizo por intermedio de Papa. El centro que vino por lo bajo. La saca de primera recalde. Le quedó a Papa. La cruzó de lado a lado. Va buscando Navas. Trata de que no se le vaya a Navas. Toca atrás para Carabajal. Un poco más atrás para el arquero Medina. Que lo corre. Que lo quiere. La quiere apurar Kuru Chet. Medina que la tira por un costado. No quería apuros. No quería premios. Muy rústico lo del uno de Arsenal. Lateral que va a hacer Platense. A ver si tiene una más. Va Franco Valdazarra. Mete el centro córner. Tiro de esquina para Platense. Que va abogado. Tiro de esquina para Platense. Cuando estamos en 47 minutos. Y ya se va el partido. A ver si metemos esta. A ver si nos vamos con los tres puntos. A Vicente López. A Saavedra. A Núñez. Tiro de esquina para el marrón de la derecha. Va abogado. Va Mauro. A ver si la bomba cae donde tiene que caer. Va abogado por arriba. Abogado con el centro. Recalde. Había falta de recalde. Que no cobra Vald. El rebote le queda a Bochy. La pelota le queda a Nico Bertolo. ¿Qué cobró? Mano. Mano. Mano del jugador de Arsenal. Sí señor. Tiro libre para Platense. La puerta del área. Cuando Bochy le reclama a Diego Vald. Que está en ataque Platense. Pero tal vez le dice. Si se te mete en un contraataque. ¿De qué nos disfrazamos? Entonces. Ahí en el ángulo del área grande. A dos, tres metros. Centro para Platense. Cuando estamos casi, casi en tiempo cumplido. Mauro abogado. Me imagino que le va a dar. Mauro ¿no? Yo le doy al arco Rodo. Como está el tiempo. Como está el pasto. Busco un rebote. Yo le doy al arco. A ver que le gira Mauro. A ver si mete la rosca. Todos en el área. El negro. Todos en el área. Nadir que se mueve. Va abogado. Al arquero. El arquero arriba. Metió el manotazo. Medina. Se le colaba en el ángulo superior izquierdo. Al arquero de Arsenal. Mauro. Abogado. Con un derechazo de tiro libre. Casi lo rompe en el final. Lo que pasa es que la pelota bajó en el medio. En el cuerpo del arquero. Sigue un poquito direccionado. Un poquito más al costado. Gritábamos el primero del Platense. Veremos si es la última. Está así. Va abogado. Al área. Arriba. Salió el arquero. El rebote. Va Brian con zurda. Me parece que no va más. Me parece que se terminó la historia en el viaducto. Veremos lo que dice Abal. Tuvo otra más Platense sobre el final, Diego. Sí, la tuvo Platense que mereció ahora sí ganar el partido. Correcto. Partido del Calamar. Buen partido del Calamar. De lo que venimos y a dónde vamos. Cuando el árbitro Diego Abal dice que en Sarandino se juega más. Que ha terminado el partido. Que Platense y Arsenal empataron cero a cero. Y nos vamos con un sabor amargo. Porque sí. Porque Platense en el final no pudo haber ganado. Por supuesto. Nos vamos a la tanda en Platense de primera. Nos vamos a la tanda para cerrar también con FM Signos. Y volvemos también, por supuesto, FM Signos en el duplex. Hacemos el cierre. Y seguimos con más Platense de primera tanda. Y volvemos. Pablo, ¿ya estamos? Vamos a la tanda en Platense de primera. Y volvemos para hacer el cierre por FM Signos. Y por, obviamente, Platense de primera. Dale. Platense de primera arroba hotmail.com El verdadero sentimiento Calamar. ¿Por qué pagar de más por la misma calidad? Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. No te quedes con lo conocido. Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. Buscanos y empeza a ahorrar. Trash, bolsas de residuos con cierre fácil. Bar Café La Escuela. Desayunos, almuerzos, picadas, meriendas. Bar Café La Escuela. El último gran bastión Calamar. Manuela Pedraza, 2803, esquina Vidal. Seguinos en Facebook como Bar La Escuela Café. Frente al viejo estadio Calamar. Bar Café La Escuela. Offside, indumentaria deportiva. Estampados, logos para empresas. Camisetas europeas y nacionales. Offside, indumentaria deportiva. 153-820-0552. Buscanos en Facebook. Consultas. Offside10.com LePortal. LePortal. Aberturas de alta prestación. Vanguardia en diseños. Vamos a todo el país. LePortal Aberturas. Encuéntranos en Avenida Vite 3094, Munro. www.leportalaberturas.com.ar Un calamar auténtico en su Friategui 2021. De Roberto López y Alfredo Martínez. La hípica. Apostá a ganador. La hípica. Su Friategui 2021. Un clásico en Vicente López. Taller Correa. Mecánica integral del automotor. Nacionales e importados. Taller Correa. Siempre junto a Platense. Ahora también aire acondicionado. El mejor servicio. Te esperamos en Correa 3085 Capital. Teléfonos 4541-8890. Y 156-392-7803. Vos podés ser nuestra mejor incorporación. Vení, hacete socio. El club atlético platense te está esperando. Sumate a los más de 4.500 nuevos socios. Llegó la renovación calamar. Y vos tenés que ser parte de ella. Dale, vení, hacete socio. El club atlético platense te está esperando. Platense de primera. El verdadero sentimiento calamar. Muy bien. Vamos cerrando la transmisión desde el estadio de Arsenal. Desde Sarandí, por supuesto, despidiéndonos de la gente de FM Signos Impecable. La Borde de Nillo y toda la gente de la radio. También, por supuesto, de nuestra gente técnica, Ale Rodríguez de Estudios Centrales. Y Pablito Barros, acá junto a nosotros en el móvil técnico para el enlace, para todo lo que corresponde. Fue empate, Rodo, nomás. Un partido que nos deja un poquito el sabor amargo, un poquito el sabor de que Platense pudo haber hecho un poco más. Pudo haberse llevado un poco más. Con esto no alcanza, porque hay que hacer goles también. Pero parece que siempre estamos en búsqueda de algo. Para toda la gente que nos acompañó a través de la transmisión, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido un partido en el que Platense, tal vez, por lo hecho, en el segundo tiempo, mereció llevarse algo más de acá del viaducto. Por las situaciones muy, pero muy claras que ha tenido en la segunda parte. La figura, para mi gusto, para Platense de primera, tanto para mi comentarista y para los centrales, ha sido Facundo Curuchet, el jugador más preponderante que tuvo Platense a la hora de tener que atacar, de llegar al área, de lastimar al rival por todas las que desbordó. Y se dio al medio para que alguien definiera. Lamentablemente, nunca se pudo definir de la mejor manera, a veces mordido. Insisto, me gustaría volver a ver el último desborde por derecha de Facundo, que lo habilita Zeynedin, llegando al área. No sé si se cae, no sé si lo empujan. Termina lastimado el jugador de Platense, pero esa fue una de las tantas claras que tuvo Platense en el segundo tiempo. Una gran labor de abogado para cada pelota parada y para cada habilitación a los costados. Ha habido puntos altos en este Platense en el segundo tiempo, que le han dado otra cara, otra visión, otra fisonomía de lo que este Platense puede dar. No nos gustó tanto la imagen, el modelo del primer tiempo en un ida y vuelta, donde caían muchas pelotas entre los centrales, donde Arsenal tuvo claras situaciones para incomodarlo y para definir el partido. Por suerte no se dio. Y Platense en el segundo tiempo se pudo haber llevado algo más de acá de Sarandí, Diego. No gritamos un gol porque no se pudo, porque no fue perfundo, porque no alcanzó con lo que hizo Facundo Curuchet. Un poco te tiraron para atrás algunos de los cambios. No me refiero a que te tiraron para atrás en cuanto a la estrategia, sino en cuanto a esos cambios. Por ejemplo, sale Lamberti y entró Platense en una vorágine en el segundo tiempo con más llegada, un poco más rápido tal vez. Pero ya Arsenal no llegaba con tanta profundidad. Se pudo corregir un poco el tema del fondo, el fondo de Platense. Y también se pudo corregir un poco las llegadas en las diagonales. Valdazar se lo vio de buena manera, recuperado el COVID. Por supuesto, va a llevar uno o dos partidos más hasta verlo como estaba en la previa a ese receso en el caso personal. Y me parece que Platense hizo un buen trabajo. Se lleva un punto que no vino a buscar porque Platense vino a buscar los tres puntos. Nos vamos despidiendo de la gente de FM, signos de nuestro Platense de primera. Como todos los lunes, mañana rodo 18 y 30 en Somos, Zona Norte, en Cablevisión, Canal 7 Flow. Vamos a ver la cobertura, las imágenes y todo el informe de Platense de primera. Mañana 18.30, Platense de primera en la televisión. Y nos vamos despidiendo con ese sabor amargo de que Platense se pudo haber llevado algo más, pero fue empate. Un punto para Vicente López. Nos vemos la semana que viene. Señores, 25 años en el aire de Platense de primera. Gracias por estar, gracias por compartir las imágenes, gracias totales. Hasta la semana que viene. Chau. 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 Vio monedas y se fue, entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres, le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar.